Muchísimas gracias por estar con nosotros en AMTB. Le comentaba al senador sobre el riesgo de corrupción y es que el IFAI, el IFAI alertó sobre un riesgo de corrupción. Gerardo Laveaga dijo textualmente que se debe de contar con un esquema de transparencia para evitar que haya prácticas irregulares en inversión privada en el sector del petróleo y del gas. Entonces, ¿ahí ustedes que han contemplado cómo lo vislumbraron desde un momento en que estaban armando todo lo de la reforma? Lo sabemos y hemos visto en México y en otros países las prácticas de corrupción para poder, por ejemplo, ganar una licitación de un gran yacimiento. Si tú recuerdas, el Senado de la República venía arrastrando la ley de anticorrupción durante un año. No había acuerdos y la aprobamos el viernes antes de salirnos. Y ahí van a estar sometidos tanto el Consejo Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Regulador de Energía, quienes son quienes van a adjudicar lo que no quiera Pemex a los privados. Y les va a aplicar la ley de anticorrupción, les va a aplicar la ley de transparencia y cualquier ciudadano puede entrar directo a la información de transparencia. Y la última parte que nos queda es el IFAI, donde sí queremos que todo esto sea de forma transparente, porque este sector, sobre todo el sector energético, todo lo que se llama petróleo, gas, o sus derivados, electricidad, sí tiene un alto grado de corrupción, yo concuerdo, creo que hemos puesto los candados suficientes, pero todos debemos estar, sobre todo los congresos que tenemos, poder de fiscalización, de estar encima de ellos. Pero sí se podría quedar la puerta abierta en este tema de sobornos, de mí a mí, mejor dámela, te paso una lana por debajo de la mesa, es algo delicado. Y tomando en cuenta que se va a abrir. Todos los países del mundo lo tienen, el único que no lo tiene es Noruega, que es el país que menos corrupción tiene, pero yo creo que sí pusimos los candados para que no se cometan corrupción, no podemos darle a la corrupción lo que le podemos dar a los niños, a los jóvenes, a las familias mexicanas. Y todos tenemos que meternos ahí y espero, tengo la seguridad que con la ley de anticorrupción, todos tienen que caer con esta normatividad, y si no, pues que tengan acciones penales, porque están haciendo un daño ahí sí a la nación. Antes de mandar la pausa comercial, ¿realmente era necesario rescatar a Pemex? Si no lo hiciéramos, en este momento Acción Nacional lo tuvo que hacer, primero porque estábamos convencidos, y segundo porque México se estaba yendo a la deriva en cuestión económica, de 3.7 a menos uno. Y ya en el bloque final de esta charla con el senador Francisco Domínguez Servíe, nos quedamos en… ¿realmente se necesitaba rescatar Pemex? ¿realmente estaba en bancarrota? Mira, en bancarrota como tal no, pero sí tiene una deuda enorme Pemex y tiene unos pasivos laborales con sus trabajadores enormes. Y esto iba a llegar que Pemex en los siguientes 5.16, entonces sí, entrará en una bancarrota. Pero no nada más fue Pemex, si no se hacía algo en este momento para estabilizar la economía mexicana que viene cayendo, de lo que se inició 3.7 a menos uno, hubiéramos tenido problemas económicos como los que no queremos volver a ver nunca, como los del 94, 95, como los del 88. Y ya aprobados, ayer dio un número la Secretaría de Hacienda que con la aprobación de la pura reforma energética, México va a crecer de aquí al 2018 5.3%. Nosotros como partido político ya le dimos las herramientas, ahora ellos las tienen que administrar. Es la primera vez que un partido político tiene madurez para decir, te doy esta reforma que tú pides como ejecutivo para sacar adelante a la población mexicana. Y el PAN no lo hizo por el presidente Peña, no lo hizo por el PRI, lo hizo porque queremos que verdaderamente caiga en los bolsillos de los mexicanos y entonces ahora sí, decidan y sepan que el petróleo mexicano es verdaderamente de los mexicanos. Hicimos lo más importante que fue también el logro del PAN, el fondo soberano del petróleo. ¿Qué es este fondo? El segundo año se le va a quitar el 10% de todas las utilidades, el tercero, el 20, así hasta el 10, el 100, y se va a ir a un fondo. Y ese fondo va a ser para las futuras generaciones, para que de ahí se tengan las pensiones para todos los trabajadores y trabajadores mexicanos que hayan cumplido 65 años, que hayan dado la vida en algún trabajo, de ahí se van a liquidar las pensiones de los mexicanos. Me gustaría terminar estos dos minutitos con unas preguntas rápidamente. ¿Hubo la invitación con especialistas en este tema? Sí, estuvimos con ciento veintitantos especialistas, el doctor Narro, por dar un ejemplo, el rector de la UNAM, a favor y exigiéndonos que lo hicieron, por darte un ejemplo, dentro de 120 más, y estuvimos con expertos de Noruega, Azerbaiyán, Brasil, Colombia, Noruega y Canadá. Dicen que van a generar muchísimos empleos, sí. Es correcto. ¿Para cuándo? Y sobre todo el pago. El pago va a ser mejor, porque tiene que ser igual de lo que paga una petrolera brasileña, van a tener que pagar igual aquí en Pemex. ¿Para cuándo? En el año que entra. Acuérdate que todavía tenemos que sacar las leyes secundarias, que vienen en el siguiente periodo. Y la parte ya de la última pregunta es, ¿tranquilo con la conciencia? ¿No se sienten, como dicen y circulan en las redes, traidores de la patria? No, todo lo contrario. Créeme que Pancho Domínguez jamás hubiera emitido un voto a favor, además porque soy miembro de la Comisión de Energía, donde tuvimos todo para estudiar profundamente, un voto que no beneficiara a los mexicanos. No lo hubiera hecho, no tuviera la conciencia tranquilo, no pudiera dormir tranquilo. Tengo hijos, tengo familia, en lo cual tengo que estar pensando no nada más en lo que represento, que son lo primero, también en que tengo hijos, que van a ver el nombre de Pancho Domínguez entre los 4 y 7 años, para ver si hicimos lo correcto o verdaderamente hicimos lo incorrecto. ¿A favor o en contra de que se le pregunte, aunque sea ya dicen unos muy tarde a la sociedad? No, yo siempre he dicho que la sociedad hay que preguntarle de todas formas, y mira, hoy puedo poner un balance, dije un no rotundo a la reforma hacendaria, y voté no a la reforma hacendaria porque afecta a empresas, y afecta a empleadores y empleados, y dije un sí a la reforma energética. No en todo voy en esta parte, pero yo creo que siempre tienes que recoger la opinión de la sociedad, de todos los sectores sociales, de quien sea. Le agradezco muchísimo, senador. No, al contrario, muchas gracias por recibir. Muchas gracias, y gracias a ustedes por estar aquí en AMTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!